Buenas noches, ingeniero. Estamos en vivo a través del Día Político, BTSI. Por favor, su presencia aquí en el Congreso. Bueno, he leído un discurso sobre las razones por las cuales tienen que aceptar la renuncia. O sea, en qué está basada nuestra renuncia, de acuerdo a los artículos de la Constitución. Y ha venido gente desde diferentes lugares del país. Aquí tenemos gente de Valle, de Choluteca, del Paraíso, de San Pedro Sula, de La Lima, del Departamento de Cortés, del Departamento de Atlántida, de Tegucigalpa, de Lloro, de Santa Rosa de Copán, del Departamento de Copán. Y a todos les agradezco que hayan venido. Han venido a acompañar porque saben que Honduras tiene un candidato al cual Mel Zelaya le tiembla. Y es la persona que lo sacó del anonimato cuando tenía 300 mil votos en el 2017 y lo hice llegar a un millón y ganamos las elecciones y él me vendió. Él me vendió. Y lo hice ganar con un millón 200 mil votos que aporté a la madre de sus hijos, a Xiomara, para que ganáramos las elecciones de 2021. Él sabe que donde yo esté, en la coalición que yo esté, esa coalición va a ganar las elecciones. No hay fraude posible contra una coalición en la que esté su servidor. ¿Por qué hay atrasos? ¿Qué le han dicho a usted acá en el Congreso Nacional de la República? ¿Por qué no le aceptan su renuncia, ingeniero? Bueno, la información que me pasaron secretamente desde arriba es que la directiva quiere, que el Partido Libre quiere. Eso me dijeron. Pero que Luis Redondo no quiere. O sea, de las pocas cosas parece en las que le están permitiendo dar su opinión a Redondo, él está metiendo su grano de arena. Me imagino que se sentirá inflado. ¿Y por qué no quiere el dinero Redondo? No sé. Me imagino que en agradecimiento, el pago, el mal pago que él me está haciendo, a mí que lo saqué prácticamente de la calle en el 2004 cuando lo puse de jefe de la barra de la selección para aquel partido contra Costa Rica. ¿Se acuerdan? El 17 de noviembre de 2004, hace casi 20 años, Redondo era un hincha más. Yo lo saqué del anonimato, lo llevé a los mundiales, lo llevé a la tele, lo hice famoso, lo puse de candidato. Ingeniero, ¿hay algún resentimiento político entre usted y el ingeniero Luis Redondo para que no le acepte la renuncia o le dé trámite? ¿Qué es un resentimiento político? No sé, le pregunto yo, puede tener alguna pelea, algo en lo que no están de acuerdo. En el año 2015, cuando a nosotros nos dieron la deuda política del PAC, que es la única deuda política, por cierto, que yo he recibido, la de 2014, hace 10 años, la deuda política la manejó Luis Redondo. Él estaba haciendo gastos a su gusto. Entonces vine yo y le pedí que me diera las cuentas del partido, que me pasara la contabilidad del partido anticorrupción. Y él no quiso, no quiso que yo vigilara esas cuentas. Entonces tuve que demandarlo. Y esa es la ficción que tal vez ustedes, no sé si estaban en periodismo hace 10 años, se dieron cuenta que lo tuve que demandar para que entregara la contabilidad. Ahora, ingeniero, tal vez es por eso. ¿Se siente traicionado? En realidad, Luis y el Partido Libre y su jefe dentro del Partido Libre, con quien hicieron el trato para engañarme, traicionaron al pueblo hondureño. Y el pueblo hondureño sabrá cómo pagarles. Ingeniero, ¿qué va a pasar si no se le recibe su renuncia acá en el Congreso Nacional? Porque hay que presentar una moción. Hasta una comisión especial se nombró. Mire, ellos nombraron una comisión jurídica que no corresponde. Eso no está en ninguna parte de la ley. Eso es un invento de comunistas trasnochados. Ellos, así como cuando renunció Rixi Moncada, que era electa, que era la concejal del Consejo Nacional Electoral, renunció. Y estos en un par de horas la aprobaron. Porque es Ramona y a Monchita no le pueden fallar. Pero a las realistas sí le pueden fallar. Porque entre ellos tienen acuerdos, no sé qué tipo de acuerdos. Habrá que ver el tipo de debilidades carnales que tienen. A Salvador Narrala no le aceptaron la renuncia. Entonces, hay una moción de orden firmada por 71 diputados, que hoy ya son 86, y no permiten que la presenten. El otro día la iba a presentar la diputada Fátima Mena y no quisieron. Vamos a ver si hoy, que la vamos a volver a presentar. No sé si ya descansaron suficiente desde el miércoles pasado. ¿Ya arrancó la sesión? Porque llevan descansando desde el miércoles en la tarde, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Seis días llevan descansando. Que sigan descansando, que Honduras necesita trabajadores como yo. Yo creo que hay cosas, hombre, hay cosas más importantes en Honduras que a discutir. Hay cosas más importantes en Honduras que enfocar. Hay grandes problemas estructurales en lo social, en lo económico, en salud, en educación. Hay tantos problemas, pero estamos enfrascados aquí en el Congreso Nacional discutiendo una moción, si se la acepta o no la renuncia, al ingeniero Salvador Narrala. Hombre, ¿qué estará pensando Honduras? Me pregunto yo. ¿Qué cree que está pensando Honduras? Bueno, deberían ver al lado a El Salvador, que ya instaló a varias compañías internacionales, que bajó los impuestos. Lo que deberían estar tratando estos son las reformas electorales. ¿Qué reformas electorales? Por ejemplo, el balotaje, segunda vuelta. Los dos que saquen más votos deben ir para presidente a un balotaje. Igual que en todas partes del mundo, menos en los países corruptos como Honduras. Y la otra cosa, la ciudadanización de las mesas electorales. O sea, que las mesas electorales no estén integradas por una persona de libre, una persona nacionalista y una persona liberal, sino que integradas como en Costa Rica, por ejemplo, el país más adelantado de aquí de Centroamérica, por personas que no pertenezcan a partidos políticos, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, que saben llevar bien las cuentas y que pueden hacer el trabajo sin la influencia de alguno de su partido que le pague 2.000 o 3.000 lempiras del dinero del narcotráfico, que es lo que han hecho tradicionalmente para que yo no gane las elecciones, usar el pisto del narcotráfico. Y usar ahora el pisto del gobierno, o sea, el pisto que al pueblo le serviría para comer. Miren que allá están los diputados arriba, salúdenlos, hombre. Allá están los diputados arriba, salúdenlos, miren. Ellos son diputados. Sí, son diputados, salúdenlos. Saludos, diputados. Me imagino que son suplentes porque no les dan ciña, pero les dan sueldo por lo menos. Porque desde este periodo, cada diputado propietario le cuesta como 200.000 pesos al país. Y cada diputado suplente le cuesta como 120.000 pesos al país. Antes no sucedía eso. Mira, la otra cosa que quiero aprovechar para decir, Ramón, aquí en el programa que estamos en vivo, me imagino que estamos en vivo. O día político, claro. O día político, ok. Quiero decirle a la unidad de Política Limpia, el otro día me reuní con los tres magistrados o concejales de Política Limpia. Ok. ¿Qué han hecho? Porque hay personas que están violando la ley ahorita, como Monchita. ¿Cómo le dicen ustedes a Rixi? Es que cada vez que hablo de Rixi me acuerdo de aquella que mató el militar. Rixi Mabel, ¿te acuerdas? Estaba muy cipote. Entonces, Rixi hizo una manifestación que cuesta 15 millones de lempiras el domingo pasado. Y además de eso, ¿con qué pisto lo hizo? Ella no tiene ese pisto. Porque el dinero que agarró cuando la cuarta urna fueron tres millones. Tres millones, ¿no? Fue lo que le tocó a ella para la cuarta urna en el 2009. Pero esa manifestación del otro día, ahí en el Coliseo Nacional de Ingenieros, costó 10 a 15 millones de lempiras. Porque le dieron 500 lempiras a cada persona, le dieron comida y otras cosas. Entonces, política limpia. Ustedes tienen que llamarle la atención a Ramona o le tienen miedo. O le tienen miedo al jefe de ella. O ella es la jefa del que manda en el país. ¿A quién le tiene miedo política limpia? Porque a mí me dijeron, ojo, en política limpia, que todo lo que yo presenté en política limpia, tanto con el PAC como con el Partido Salvador de Honduras, desapareció de política limpia. Porque seguramente hubo gente interesada en saber las cuentas de los partidos en los que está El Salvador Narrala. No están los antecedentes que yo presenté. Se los robaron. Se los robaron. Por eso esos entes no tienen que estar integrados por personas de los partidos políticos. Porque de nada sirve. Porque solamente van a llamarle la atención a las personas que les pueden quitar del poder. ¿Para qué se robarían esa documentación? Para saber quién le ayudó a Salvador Narrala. Que en todo caso, las ayudas que recibí fueron una miseria. ¿Por qué? Porque a cada persona que me quiere dar 20 mil pesos o 40 mil pesos, que comparado con lo que les dan a los otros, es una miseria. Más o menos un sucio de la uña. Les advierto. Esto que me estás ayudando no significa para mí ningún compromiso cuando yo sea presidente de la República. Ahora, ingeniero, usted ha pensado, porque aquí está su gente, y aquí tiene representación de todo el país, ¿usted ha pensado hacer alianza política después de las primarias? Porque tengo entendido que en su partido hay primarias en marzo. Por supuesto. Nosotros, en este momento, toda esta gente que está aquí son nazralistas. Nazralistas, pertenecen al Partido Salvador de Honduras, pero además son nazralistas. O sea, del movimiento nazralista. Y es, obviamente, un día de trabajo como hoy, hay mucha gente que no ha podido venir. Pero les agradezco por el esfuerzo a la gente que vino, porque nosotros somos un partido que no tiene pisto, porque no hemos recibido ninguna deuda política. Desde el 2014, que la manejó Luis Redondo, no he recibido deuda política. El pisto es de colaboraciones de 20 mil, 10 mil, pisto que me da gente amiga, y por supuesto el pisto de mi bolsillo. Entonces, yo no tengo dinero para transportar ese cachimbo de buses que vi en los últimos dos fines de semana, repletos de gente a la cual le dieron 500 mil. Digo, 500 pesos por nuca. Ahora, no me contestó. ¿Va a ser alianza política sí o no? ¿Y cuál es la oferta de los partidos tradicionales que tiene usted? Mira, vamos a hacer una alianza con el pueblo hondureño. Los partidos políticos son figuras que han agrupado a las personas del país. Con todas esas personas del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Libre y de los demás partidos, vamos a hacer una alianza, una coalición. No sabemos quién la va a encabezar. No sabemos lo que va a pasar. Porque, infortunadamente, todos los organismos políticos de Honduras son manejados por una cúpula. Y todos los partidos, como se pudo ver ayer, ayer que ya el Partido Nacional terminó de entregar la Sala Constitucional a Mel Zelaya, autorizando a una persona que se llama Vallecillo para que sea el presidente Wagner, creo que se llama abogado. Y, en base a eso, ya más o menos se puede calcular lo que puede pasar en los próximos meses, en esa sala donde perfectamente pueden aprobar la reelección, que es un plan, es una de las estrategias que tiene Zelaya, Mel Zelaya, ¿verdad? Entonces, esa sala constitucional puede aprobar la reelección y puede aprobar, sin necesidad de tocar tablita aquí con el Congreso, que otro Zelaya o otra persona del Familión aspire a la presidencia de la República. Yo sostengo que a Ramona, a Rixi Ramona Moncada, la están utilizando simplemente para hacer creer a la gente que aquí van a haber elecciones y que todo va a ir democráticamente. Pero que, en realidad, lo que ellos pretenden es reelegir a Xiomara Castro. ¿Usted cree? Sí, sí, claro, pero claro, porque no molesta, no molesta. ¿Ya tendría que renunciar después de las primarias de su partido? Tal vez pretende seguirme el ejemplo. Tal vez para eso es la comisión jurídica. ¡Ja, ja, ja! Bueno, esto es lo que dice el ingeniero Salvador Narral aquí en los bajos del Congreso Nacional de la República.